La noche de este martes fue detenido el líder antorchista, Andrés Pérez Vázquez y tres activistas por elementos de la Policía de Hidalgo quienes presuntamente no tenían una orden de aprehensión. Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional antorchista, a través de su cuenta de Twitter, señaló que la Policía Estatal detuvo a Andrés Pérez Vázquez, integrante del Comité Estatal de Antorcha en Hidalgo y a tres activistas. Ante esta situación, el antorchismo nacional hizo responsable al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, de la seguridad y la vida de sus compañeros, y convocó a los antorchistas de todo el país a participar en las acciones de denuncia y movilizaciones contra la política agresiva y reaccionaria del gobierno de Hidalgo. El pasado 22 de agosto, los antorchistas realizaron una protesta con más de 5.000 participantes para denunciar que el gobernador no cumplió con su palabra de atender las peticiones de miles de hidalguenses para solucionar demandas de obras y servicios. La organización lleva muchos meses solicitando al gobernador priista que atienda las peticiones de miles de hidalguenses que están sumidos en la pobreza y en la miseria, pues en el estado 8 de cada 10 habitantes padecen rezago social.